saludos suplicantes bienvenidos al canal soy santini y hoy estamos en oxígeno no incluido el vídeo de hoy empieza una nueva serie bueno para ser honesto van dos veces que la empiezo si llegamos aquí arriba vemos que ya tiene una partida con 10 ciclos el problema es que se sobre escribió la partida con lo cual se perdió bastante del material inicial la otra razón por la cual este vi bueno esta serie no había empezado es porque iban a haber una actualización la cual ya salió fue el 2 de este mes y pues bueno vienen con muchísimos cambios cosas que por ejemplo yo no conozco en este momento así que de alguna forma va a ser descubrir el juego con ustedes como saben hasta aquí vamos a empezar con juego nuevo una nueva partida aquí te va a empezar con dos opciones una es como la manera fácil o más bien como el estilo no sé creativo se podría decir que es del juego y el de sobrevivencia que es el modo historia realmente aquí hay que cumplir ciertos objetivos para poder pasar el juego y sobre todo aquí vienen donde aquí es donde están los verdaderos retos así que vamos a modos supervivencia en esta pantalla que estamos viendo a continuación es donde vamos a elegir el tipo de asteroide donde vamos a llegar este aquí si se dan cuenta van a salir diferentes cosas de manera aleatoria hay asteroides más sencillos que otros algunos imponen otro tipo de retos como por ejemplo este que vamos a elegir hoy que bueno el chiste es que es un meteorito frío vamos a estar enfrentándonos a constantes bajas temperaturas esto es todo lo contrario es un planeta sumamente caliente planeta quise decir meteorito etcétera así que escogeremos este y continuaremos con la fase de selección de duplicantes bien ya estamos en la pantalla de selección aquí hay dos cosas importantes que mencionar bueno de hecho son varias pero la primera son los intereses quiere decir en las cosas que nuestro pequeño duplicante se va a enfocar por ejemplo en este caso es arte construir y cuidados aquí hay otra sección desbajo de intereses están características tenemos siempre una característica buena y una característica mala a veces pueden ser más de una de cualquiera de las dos en este caso hay que buscar los duplicantes que tengan el tipo de interés que nos importa que estamos buscando y que tenga características negativas y que la característica negativa no sea tan negativa lo les explico bien esto también quiero mencionar que aquí arriba existen dos botones aunque parezca que es solo uno está que significa aleatorio o al azar quiere decir que le das clic y nos va a cambiar pero podemos especificar en qué tipo de profesión o interés va a buscar este pequeño y va a decir esbirro pero es duplicante aleatorio por ejemplo vamos a buscar uno de como sea la investigación otro que se va a encargar de cocinar y otro que se va a encargar de excavar voy a saltar esta pequeña escena pues quiero específicamente tres tipos de personaje con una apariencia específica así que esto puede tardar un poco bien después de pasar un rato al fin ya tengo a los tres duplicantes que van a conformar esta base para empezar nuestro investigador que se va a llamar de fox por supuesto este va a ser mi avatar dentro del juego también tenemos a the hope que bueno ellos ya son parte de mi familia the hope este tiene tipo inculto y puede ser un cateto sin embargo es perfecto en la cocina y en el cuidado va a ser como nuestro support clásico y que en esa que en este caso pues es nuestro excavador nuestro chico fuerte tiene una alta moral no importa lo que esté comiendo aunque también tiene la debilidad de estómago sin fondo digo esto es involuntario es una simple coincidencia y obviamente esto se va a llamar la base el cuartel bien conforme vayan llegando a los diferentes duplicantes vamos a ir agregando el nombre yo normalmente pongo el de los suscriptores o el parentesco que tenga con alguien conocido así que vamos a embarcarnos bien siempre sale este pequeño aviso alerta a tu tripulación se ha despertado a kilómetros bajo la superficie de un cuerpo terrestre desconocido curiosamente no tienes ningún registro de cómo has llegado ahí será mejor que empieces a acabar bien así es como comienza la historia y este va a ser nuestro asteroide es curioso la última vez que yo empecé en un asteroide frío habíamos comenzado en el tipo de hábitat bosque sin embargo estamos comenzando en el hábitat neutral que normalmente se llena de arenisca bueno sí que es frío es completamente frío este asteroide sigue siendo un reto bastante difícil de que aquí tenemos como diferentes temperaturas aquí estamos a 11 grados aquí estamos a 9 y aquí a menos 7 que hay una diferencia drástica de temperatura por supuesto donde estamos empezando tiene una calidad de oxígeno bastante agradable esto se va a terminar en el momento que empecemos a excavar y la otra desventaja que tenemos es que nuestras plantas no van a sobrevivir normalmente las plantas tienen sobreviven en otra clase de clima veamos el siguiente punto el agua tenemos dos piscinas bueno así me gusta decirles yo y una fuente de hielo arriba también aquí en el costado supongo que vamos a tener que empezar a excavar lo primero y antes que nada es conseguir el agua así que antes de quitar esta pausa vamos a excavar por aquí y un poco por acá necesitamos conseguir el agua esto es indispensable y generar un baño empecemos con la escalera por aquí como un pequeño tip siempre que hagan un piso procuren hacerlo de cuatro cuadros porque ese es el área que ellos alcanzan a trabajar si lo haces por ejemplo de cinco ellos no van a alcanzar los cuadros de aquí arriba entonces siempre que tengas que excavar modificar o alterar algo en la habitación pues no van a poder llegar otro pequeño detalle aquí vamos a excavar igual los cuatro cuadros pero a partir de aquí solo tres eso se debe a que quiero dejar este pequeño montículo de arena como una clase de tope si algún tipo de líquido se derrama o algo por el estilo no va a entrar a nuestra fosa wow el frío es tan grande que el agua se está queriendo congelar eso es malo vamos a aumentar un poco la prioridad porque siento que están tardando mucho y esto es lo primero que tienen que hacer vamos a ponerla a este nivel ok chico vamos a bajarle esto un poco a la prioridad a ver si con eso lo ignoro un poco vamos a acelerar un poco esto pero tampoco mucho baños cerramos con los baños aquí todo está cerrado así que no me preocupa que ponga los baños aquí voy a poner tres, uno para cada duplicante aunque realmente es necesario dos la regla básica es que por cada duplicante tengas este... como se llama... este... un baño, por cada dos, uno y esos son lavamanos porque aquí hay otro factor y es el factor gérmenes en esta partida que estamos en un asteroide frío no creo que tengamos tanto problemas con los gérmenes porque estos mueren al estar en climas bajo cero o en altas pero muy altas temperaturas así que inclusive el fango que está aquí en la parte de abajo no tiene gérmenes y es porque está a menos catorce grados centígrados vamos a cambiar la dirección de los lavamanos como detalle, ven la pequeña flecha que está aquí arriba quiere decir que cuando un duplicante pasa por este lavamanos hacia esa dirección se va a lavar las manos obviamente queremos dejarla solo en una dirección que es en la de salida para que no estén gastando agua de masa ok ven el pequeño icono que le sale a cada uno de ellos quiere decir que no tiene suficiente oxígeno el área roja dentro de esta pestaña significa no hay oxígeno y en la parte azul que es respirable obviamente esta parte intermedia quiere decir que apenas es respirable ok, lo de los baños va muy rápido vamos a intentar llegar a esta área ahí hay una planta, me preocupa que se muera de hecho, como veo que está sobreviviendo en esa temperatura creo que la voy a conservar yo tal vez a mejor idea empezar a crear una escalera por aquí ah, otro detalle, muy importante cuando se entra al mundo hay muchas plantas que te generan alimento pero los duplicantes no van a cosecharlas a menos de que tú señales que son viables de cosecha o sea, esto que estoy haciendo y listo ya toda la comida que está alrededor la irán a buscar como estamos en temperatura como les dije se está se está difuminando se está desapareciendo esto no es positivo necesitamos intentar conservar el calor pero bueno van a pasar su primera noche y la van a tener pues fuera de las camas porque ahorita no tengo recámaras y esto fue el primer ciclo los ciclos son como los días en este juego esta fue una pequeña escalera porque veo difícil que puedan alcanzar de hecho, no están podiendo alcanzar vamos a aumentar la prioridad a esta escalera suelos pero por supuesto que quiero pisos y vamos a cortar aquí para que el dióxido de carbono baje aquí están respetando una clase de ley de física pues los gases tienen diferente peso y el oxígeno es más ligero que el dióxido de carbono por lo tanto el dióxido de carbono se queda abajo y el oxígeno arriba esto es importante porque también vamos a requerir hacer un pequeño pozo un lugar donde todo el dióxido de carbono se vaya a instalar y que nos estanque nuestra base bien, ya están agregando el agua a los lavamanos veamos que más aquí arriba quiero las habitaciones así que vamos a aumentar la prioridad para que puedan venir a hacer su casa yo creo que podemos cambiar esto igual por un piso mejor me encanta como hacen sus animaciones bien Kenesar ese es mi excavador principal ah, detalle importante las prioridades aquí tenemos una como una tabla donde podemos elegir cuál es su prioridad cuál es su meta en la vida qué es lo que más les interesa hacer cuando hay una tarea para empezar todos tienen que tener por lo menos este prioridad alta a lo que es life support o sea todo lo que tenga que ver con el soporte vital como el oxígeno y la comida todos deben tener por lo menos uno investigación como ya vimos tenemos alguien especializado en la investigación que ese soy yo por lo tanto no quiero que nadie más esté en las máquinas de investigación esta es una tarea que se las estoy cancelando The Hope o no él tiene farming y también tiene cocina por lo cual vamos a aumentar esos dos y Kenesar quiero que se dedique principalmente a excavar ese va a tener su máxima prioridad y su segunda va a ser operar míralos trabajar mmm excelente se están quedando por ratos sin nada que hacer así que vamos a empezar a construir una vez las habitaciones de hecho están mal construidas la voy a cancelar a ver si puedo sí, sí la pude cancelar y vamos a ir poniendo pisos no, no quiero cancelar la entrada eso fue un pequeño rodeado vamos a abrir más esto y esto vamos a intentar ver qué más hay por aquí como les dije también tengo que hacer un foso así que vamos a empezar la construcción de lo más profundo que se pueda de hecho me interesa también excavar lo que hay en un costado aquí tenemos alga eso es buenísimo ya tenemos una habitación también eso es excelente necesitamos donde almacenar todo todo esto así que vamos a poner tres almacenes ya ven como las plantas están muriendo y eso es por la baja temperatura esto va a ser un gran problema más adelante pero muy grave de hecho lo que nos podría salvar es encontrar un geyser verán por el mapa en alguna parte por algunas partes existen los geysers fuentes de algún tipo de elemento de material infinito que lo va tirando de manera esporádica y normalmente vienen en altas temperaturas de hecho aquí tenemos uno ese tipo de material el neutronium siempre es la base de un geyser por lo tanto aquí hay uno necesitamos ver desde aquí arriba yo creo que podemos llegar pero ya pasó nuestro segundo ciclo así que tendremos que esperar esto hasta mañana vamos a ver si puedo ir calculando la escalera eso es malo nunca hay que construir tan cerca de las piscinas porque eso se puede derrumbar así que supongo que vamos a tener que hacerlo un poco a un lado o 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esto me interesa lamentablemente aquí tenemos estoy encerrado con lo que veo este tipo de material es muy duro es difícil de excavar para mis duplicantes y lo tengo justo alrededor de hecho aquí vuelve a salir bueno supongo que tendremos que arreglar eso comida me quedan 17,000 la comida está bajando empezamos con 20 eso quiere decir que en un par de siglos nos vamos a morir de hambre hay que empezar la investigación esto normalmente me gusta poner en alguna zona pues cómoda tal vez por aquí empezar una nueva excavación por aquí uy aquí está muy frío pero bueno en algún lugar tenemos que empezar de hecho aquí abajo también se puso y de hecho tenemos el agua muy cerca eso es bueno fuente de energía vamos a poner dos pilas que son tres baterías y algo para correr por supuesto no podemos dejar esto desconectado así que vamos a tener que hacer una unión los cables los puedes poner debajo de las losetas y esto hace que el cable se quede oculto el cable normalmente da una mala apariencia así que son puntos negativos de decoración ya les iré explicando eso poco a poco la oxilita que es el oxígeno con el que empezamos se está acabando vamos a cubrir este futuro hueco que vamos a tener y vamos a deconstruir esto me interesa que el gas pueda bajar fácilmente ok chicos necesito más prioridad en esto ¿dónde está nuestro? aquí está trabajando muy bien se está muriendo una de las pobres bestias del juego genial la animación bueno ya se murió pero eso es comida hay que ver si podemos alcanzarla bien ahí están ya van terminando esta pequeña esta va a ser no sé supongo que va a ser la habitación de investigación pero va a ser temporal a mi me gusta poner siempre los centros de investigación más arriba no lo había pensado pero ahora que lo veo también vamos a tener las pilas y eso va a generar calor lo cual está bien dejarlo cerca del centro de la de la base porque eso nos va a proporcionar calor para seguir sobreviviendo ahorita que terminen esto que está en 7 vamos a señalar esto en 6 ahí va a que necesito porque su prioridad es excavar vamos chicos vamos chicos vamos a ir adelantando esto un poco tercer ciclo siempre nos van a enviar algo nuevo en el tercer ciclo vamos a ver que tenemos tenemos 3 duplicante o barro como estamos en una situación bastante precaria todavía yo creo que no es buena idea traer un nuevo duplicante pero que aunque nos ayude a agilizar la construcción realmente no tenemos material ni comida para poder soportar una nueva así que vamos a traer el barro quitemos uy ahora sí tenemos ahora barro y está bien porque creo que la cocina la voy a dejar justo arriba aquí donde pensaba ponerla en el centro de investigación y así podemos conectar toda la misma base bien entonces ya podemos empezar a investigar que por supuesto vamos a empezar a manejar la comida esto es muy importante la pequeña estufa porque nos va a permitir tener comida muy barata de hecho principalmente constituido por tierra si ya sé vamos a comer lodo pero es lodo cocido así que va a estar va a ser menos dramático peligroso para nuestros pequeños duplicantes no creo no creo que puedan llegar aquí me van a pedir una pequeña escalera y eso es lo que les voy a dar ahorita pequeña escalera se fueron a comer la el animal que estaba muerto allá abajo muy bien y se vienen a poner la escalera porque así nos ahorramos un poco de comida esto ya nos sirve para guardar vamos a poner todo ahorita no voy a ser quisquilloso me interesa que limpien porque si pongo decoración vamos a notar que donde está sucio donde hay cosas tiradas en el piso pues baja muchísimo la decoración y eso es malo eso ayuda a que se estresen los duplicantes a los duplicantes hay que tenerlos con oxígeno bien comidos y sobre todo sin estrés esa es la base del juego bien los baños van bien aquí yo su anfitrión estoy investigando como el loco para rescatar este planeta y a estos sobrevivientes aquí vamos a hacer una pequeña escalera para que tenga acceso a esta zona vamos a ver si encontramos algún otro geyser alguno que esté dentro de nuestra área y la respuesta es no pero aquí tenemos temperatura es agua contaminada pero en alta temperatura que bueno cuando no dice alta me refiero a 30 grados que tampoco es mucho es tibio realmente aparentemente es nuestro único geyser muy bien un pequeño tip para que puedan saber el tamaño de su mapa uh espérate aquí ya terminaron de construir la cocina vamos a poner un escalón más y ahora sí si apretan al S van a poder liberar la cámara y podrían ver qué tan grande es su mapa wow se ve grande bastante grande ok tal vez no sea un asteroide tan fácil bien vamos a quitar el al S para poder tener acceso otra vez a nuestra base ya todo el menú y vamos a empezar a construir un piso en nuestra habitación yo sé yo sé que no van a poder llegar ahorita pero en cualquier momento los duplicantes van a empezar a subir nivel y por supuesto voy a subirle a excavación para que podamos tener acceso a ese geyser quien nos va a brindar mucho calor calorcito para que puedan dormir tranquilos la temperatura que tenemos en la base ya se difuminó ya se esparció por toda ya todo está a muy baja temperatura eso es malo vamos a aumentar esa escalera y vamos a conectar nuestra cocina para empezar a cocinar tierra pero ya sé suena horrible pero así es como va a tener que ser ya terminó su investigación muy bien vamos por una nueva ya debería poder construir una estufa y eso es algo que vamos a hacer dentro de poco pero hay otra forma de conservar el calor solo que necesitamos un nuevo nivel más de investigación que es esta supercomputadora hay que investigarla vamos a meter la prioridad a 6 porque me importa que cocinen me importa que investiguen y me importa que construyan ya ese cable también vamos vamos a empezar a hacer puertas sé que eso no es muy raro pero el juego da bonificaciones por tener habitaciones y para tener una habitación necesitamos tener puertas una planta de todas maneras está creciendo eso es bueno porque tengo un mínimo de comida ahí aquí esto no hace falta se me hace hasta que estorba visualmente y yo creo que para evitar que nuestro investigador se aburra o se estrese vamos a limpiar ese piso terminando la cocina no chicos todavía se falta un cable un cable eso ahí vas listo tenemos cocina barra pastosa se hace con agua y con barro muy bien tortitas de lodo vamos a hacer unas 10 espero que sean las últimas en que vayan a comer primero que se acaben los demás y que estas barras de barro sean su última su comida de emergencia les voy a enseñar algo rápido si ustedes construyen aquí la basura que hay va a caer y luego cuando construyan el piso va a subir no va a desaparecer entonces yo les aconsejo que construyan y luego más bien que hagan un hueco abajo y luego construyan arriba así la basura que está aquí va a caer y ya nada va a subir es una forma de limpiar los pisos si esa cama no la termina no van a el duplicante no va a poder dormir ahí wow porque tenemos agua esto es curioso bastante curioso según yo no debería por cualquier cosa yo creo que sería buena idea cerrar este espacio y vamos a ver si me permite limpiar aquí si, si me permite eso es lo que vamos a hacer limpiar ese agua estar pisando el suelo la humedad o el agua aumenta el estrés no quiero estrés ya tengo frío ya tengo hambre ya tengo suciedad lo último que quiero es también estar agregando la humedad quiere ser lleno no debe tardar mucho en subir para estar este pues trabajando vamos a ver vamos a ver no sigue excavando bueno esa es su prioridad está bien nada más que yo esperaba que estuviera aquí ya sabes al parecer si se destruyó parte de la arena perdí el pequeño tope que estaba aquí o sea se destruyó aquí abajo y cayó todo y es por eso que salió un poco de agua eso no es bueno a ver alguien ya subió el nivel perfecto es uno de los logros de hecho regresar al juego continuamos resulta ser que tengo alguien para subir de nivel supongo que es aquí en skills sí y es que en esa lo cual es perfecto porque necesito que ya esté excavando hacia nuestra libertad térmica de hecho le puedo poner sombrero ¿verdad? sí 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 según yo le puedes eso ya está nuestro pequeño minero aquí hay una animación bien chula que quiero ver de cerca no sé si se vaya a dejar porque ya es hora de dormir y no sé a qué le vayan a dar prioridad ah no sí le van a dar prioridad a esto me encanta como son bendecidos y ya iluminados y de paso su pequeño sombrero de regalo esa pequeña cara de ilusión skills de Fox perfecto yo sí le voy a subir directamente uno más a investigación que nunca logro encontrar bien este es el icono sí sí este es el icono ya está y bueno pero por supuesto que también le voy a dar su sombrero le di a ciencia skills ¿dónde está hasta Fox? eso ya solo le faltaría de Hope que no sé por qué no ha subido nivel supongo que tampoco le va a faltar mucho digo de Fox estaba subiendo nivel nada más por acercarse a la cama así que supongo que es rápido no han levantado nada creo que le vamos a dar prioridad 8 y dejar limpio este lugar y que necesito que abras esto pero ya prioridad si tú eres el único que puedes cavar por aquí tú eres la única esperanza hemos hecho de una vez a planificar la escalera sí por la piedra más dura quiero eliminar todo eso y oh por dios no necesitamos otro nivel más para poder desbloquear ese tipo de sedimento granito vamos a meter la velocidad me desespera un poco sentir que se me va el tiempo durmiendo eso subiendo el nivel viene ya ese pequeño toque de felicidad vamos Kanesar Kava Kava por tu vida Kava que aquí está la salida bien me gusta como el rayo cambia es así con todos o nada más con este no sé pero se ve más poderoso oh claro el oxígeno aquí ya les empieza a faltar mucho dicho a todos cierto se me ha olvidado crear algo para generar oxígeno yo creo que lo vamos a poner aquí y lo vamos a conectar ciertamente voy a requerir más energía pero por ahora creo que está bien vamos a ponerle 8 que sea rápida esa construcción ay no se pongan a platicar ahí cuates pasan perdiendo el tiempo sobre platicar en el trabajo ¿no? qué complicado ok supongo que está construyendo la máquina porque si no está tardando mucho para construir ¿no? está demorando demasiado supongo que si es el aparato eso sí ya los cables suelen ser muy rápidos nada más que necesitan cobre y se pusieron a limpiar porque es cierto el cable no tiene esa misma prioridad vamos a ver vamos a ver ahora chicos el cable el cable eso falta otro ya está ahora lo que necesito es energía yo creo que esto lo voy a poner a nivel 9 porque es lo primordial no puede faltar la energía en la base ¿no? por ahora que necesitar aquí el rudo excavando sin miedo a morir asenciado ¿cuánta valentía? si ya ya fue ya fue a respirar oh genial no tiene caso tener la máquina allí trabajando si no tiene algas ella subió de nivel vamos a poner la The Hope que habíamos dicho que nuestro cocinero ¿dónde está el símbolo de cocina? ah es esto ¿es una espátula? si Krilin es bueno nuestra bob esponja se podría decir igual va a ir a tomar la luz de verdad no me canso de ver eso y listo también necesitamos la cocina mejorada yo creo que vamos a agregar una nueva máquina para generar energía y su respectivo cable pero no me urge eso solo si le da tiempo bien ya eso es rápido mira luz amarilla para los minerales normales y sale la roja cuando tiene que destruir piedra o elementos más duros esto está robando mucho tiempo perfecto ya tenemos generación de oxígeno miren 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 ven que de pronto sale así un azul claro y es porque ya está recuperando ups creo que no voy a investigar nada por mientras o tal vez otra fuente de energía carbón por ejemplo que nos llega es duplicante no no creo que es duplicante todavía no por la cuestión de la comida bueno aumentó un poco tal vez tal vez depende de que intereses tengan eso por ejemplo tiene arte eso es bueno pero tiene boca ancha pero son dos cosas positivas anémico nunca es bueno catetin arcoléptico menos este podría ser el único que valdría la pena el problema es que boca ancha afecta directamente a lo que queremos evitar o sea es un duplicante que va a estar comiendo por dos o sea no no va a terminar siendo esto arena sorry pero no tenía mejor opción los otros eran efectos muy negativos por alguna extraña razón dejó de cavar aquí y se puso allá tal vez porque tiene el oxígeno más accesible no lo sé vamos a examinar por aquí a ver si encontramos algo más esto es interesante parece algo positivo es un área con más temperatura y eso está bien porque necesitamos un espacio donde podamos empezar pues a cultivar nuestros alimentos bien, bien, bien coman chicos coman 19 bajamos de 25 a 19 ¿se dan cuenta? son 5 mil calorías casi, casi si yo sé que no les gusta chicos pero animos y platican sobre su comida mira su cara de tristeza se nota que no son muy a gustos con eso pero por qué durmiendo el ya veo por qué no han trabajado eso vamos a ponerle 9 de una vez aquí para que el pobre de Kenesa ya pueda estar durmiendo en una cama ¿qué pioma es este? barro barro aquí mucho barro me suena que aquí está el bioma de bosque tal vez interesante ir por allá no lo sé vamos a ver abriremos un pequeño espacio aquí y luego haré un pequeño escalón para empezar a cavar por allá he hecho un estropicio pero por qué oh ya vi por qué no tenemos accesible los baños oh ni modo la ventaja es que como les dije uy eso estuvo cerca siempre hay que dejar un espacio para que no vayan a haber accidentes eso fue un pequeño error mío hay que tener muchísimo cuidado con esos detalles sí por supuesto ya están limpiando pero el mal ya está hecho ni modos es curioso porque sí sí excavaron pero no construyeron sorry Keneser al resto el que esté limpiando ni modos sí no quedó nada de microbios ¿verdad? eh sí nada nada de microbios en el agua si no todos nuestros alimentos y acciones iban a estar contaminadas uy ya se están empezando a enfermar y eso es por el frío no es por otra cosa no es una cuestión de bacterias están resfriados cambios de temperatura drásticos bueno ya tienen acceso al baño nueve ah no eso es casa sorry me equivoqué botón es este nueve y nueve sigue construyendo alimentos chicos sigue construyendo alimentos un granjero tal vez sea necesario ah no te me enfermes soggy feet ah pies mojados bueno ya que excavamos por ahí vamos a hacer nuestro pequeño camino aquí tienen pequeña escalera uno dos uno dos perfecto y hacia acá exploremos el bosque hay que terminar igual ese piscito para la la tina no queremos que nada se vaya para allá de verdad lo último que queremos es agua infectada y la cuestión del calor sigue siendo un factor bueno la ventaja es que aquí estas plantas les va bien y estos alimentos en mucha mejor calidad el problema es que si no se van a ir los insectos yo creo que la buena lo mejor sería cerrar aquí voy a ver si puedo poner alta prioridad y dejar esos dos ahí con nueve vamos construyen chicos no dejen que se escapen alguien de ellos va a tener que liberarse alguien quien sea vamos a meter la velocidad a ver si alguien de ellos dos no sigue cocinando bueno y hay otras formas de energía vamos a ir poniendo una nueva batería aquí arriba y ahí estoy yo empezando a construir pero demasiado tarde se terminó el turno les estaba platicando de otro método de generar calor y eso es con los baños yo sé que suena muy extraño pero les voy a explicar más adelante la cuestión es esta cuando se usa el baño normalmente los duplicantes pues bueno dejan sus residuos que vienen con su temperatura corporal dentro del baño y bueno como ya notaron los baños mejorados manejan una instalación de tuberías para manejar esos residuos bueno esos residuos pasan a través de la tubería y la tubería también se va calentando como yo tengo un método para hacer que esos mismos residuos pasen por un procesamiento y regresen otra vez como agua limpia tengo la posibilidad de crear una clase de radiador algo que genere calor aquí constantemente pues el líquido caliente no desaparece sencillamente se sigue metiendo dentro de un proceso vamos a ver cómo vamos con el oxígeno mucho mucho mejor si ya esto es una mejora drástica el problema es que no creo que nadie venga para acá de hecho me sale como inalcanzable oh bueno también es por la escalera vamos a ponerle en 8 oh no esto es un error desmantelar está atrapado el bicho aquí adentro eso quiere decir que se puede morir y no queremos que se muera queremos que estén vivos libres por todas partes chicos 9 nivel 9 a ver si ya va eso liberado ahora pequeño insecto necesito que regreses a tu espacio do do me suena que no va a regresar do no aparente mmm no no lo creo vamos a terminar de construir ahí por lo menos que no se salga el otro oh si 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 por fa por fa por fa que alguien vaya a construir antes de que se escape vamos a ver si muevo al duplicante por aquí vamos 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 construye no no construyo tal vez vaya por material o no vaya por material si le puse 9 verdad si está 9 porque rayos nadie va mmm esa sensación de cuando alguien sale cuando sabes que algo va a salir mal sigo esperando chicos por dios está súper cerca ya está no es cierto nada no lo puedo creer bueno es y liberenlo muchachos ya igual va y va que necesito eh ya voy a construir aquí ya no importa lo que pase si ya se queda adentro no se queda adentro y eso ya será ese problema bien allá usando los baños tofu ya la cocina yo creo que ya es muy importante voy a poner prioridad 8 oh no la luz no nos deja dormir oh eso es fatal si no van a poder descansar los chicos de todas maneras no quiero matar al bicho porque eso es importante son lo que nos nos permite entender una aparte de que es una futura fuente de energía nos permite entender estas plantas en constante crecimiento no se que hacer supongo que también voy a construir aquí a ver si con eso se a ver 9 bueno ese día no regreso yo creo que no tendremos de otra si se queda ahí dentro nos va a generar problemas sorry chico no puede estar allá oh que raro nadie lo ataca tal vez aquí nivel 9 y así si le hagan caso 84% ahí viene comida ahí viene comida qué más tenemos por aquí ya tenemos el de agua el de baños perdón necesitamos el de tubería mejorada así que vamos a darle click aquí y hay que pensar dónde vamos a poner los nuevos baños yo creo que aquí es lo correcto pero no tenemos el espacio así que lo vamos a ir poniendo por acá sí por eso yo creo que está muy bien vamos a poner esto es básico vamos a evitar esto no quiero que vaya a ver algún tipo de bug o algo que no le permita que se escape ese animal así que vamos a hacer ese espacio por allá muy bien y vamos a ir agregando los elementos de un buen baño que son estos los lavamanos van a ser tres porque si van a haber tres baños debe haber tres lavamanos y los inodoros bien ahí ok ok si ya no está adentro así que yo creo que ya no es necesario vamos a ver que llegó oxilita oxígeno gratis eso es buenísimo pero yo creo que vamos a agarrar un duplicante a ver tenemos anémico cateto y alergias cateto es el mejor porque no queremos estar investigando y tiene manitas y es un doctor tenemos un doctor chicos tenemos a un doctor me hubiera gustado más que fuera este pero no o sea o sea que tenga menos atlético no quiere una tortuga andando por toda la base y esto de alergias no no algo enfermizo no es bueno sin embargo alguien que no quiere investigar no es problema porque de por sí no estoy buscando a nadie que investigue así que yo creo que va a ser el doctor estrés destructivo esos son los que dan miedo ok pues vamos a imprimir bienvenido a la base skills oh ya llegan con un nivel eso es curioso pues bueno es médico pero no le voy a poner medicina sino que le voy a poner tinkering que sea manipulador ok muy bien vamos a ponerle un pequeño sombrero esto es genial aparte me ayuda a distinguirlos mejor y el nombre no se me ocurrió todavía un nombre wow así es rápido hmm banni no creo que lo vamos a cambiar de nombre médico medicina cuidadosa no se me ocurre no se me ocurre no se me ocurra tendré lo cambiaré para después a ver si ustedes me ayudan luego en los comentarios ser ciclo 9 eso quiere decir que estamos a punto de acabar este episodio vamos a poner en prioridades banni tú lo primero que tienes que hacer es operar eso es lo tuyo lo más importante para ti es operar oh rayos que no puedan pasar por aquí es un show construcción pendiente y aquí acaba el ciclo 9 ciclo 10 y con un nuevo miembro de hecho vamos a terminar la habitación y vamos a agregar una nueva cama para nuestro nuevo integrante igual vamos a ponerle 8 me burro que ya la termine de hecho banni creo que tú deberías ser la ideal para estar construyendo muy bien muy bien muy bien banni ya sé que no me lo te voy a poner alguien que es muy cariñoso y cuidadosa entonces vamos a ponerle Sara bien bien bienvenida Sara al equipo estas escaleras nada más es para que puedan alcanzar a esta altura si es que lo necesitan este ya está el 87% y pues bueno como ya construimos ahí el muro no hay necesidad de matar a este puede seguir viviendo está bien que bueno que nadie fue por ahí oh si es cierto habíamos olvidado que queríamos investigar esta parte y por suerte podemos ver que si esta es la sección de bosque estas son semillas de árbol qué pasa con esas semillas por qué no están plantadas por qué son semillas y no árboles es muy sencillo temperatura estas plantas no están logrando sobrevivir en esa temperatura eso es lo que está pasando y es por eso que están sufriendo los pequeños duplicantes al ver temperatura aquí como ven los aparatos electrónicos están generando una temperatura decente y eso está bien se van a mantener calientitos por lo menos un poco por aquí cocina hay que cocinar todas esas barras feas que estamos haciendo para que no generen ningún tipo de enfermedad y por supuesto tenemos que conectar la base a ver 16 wow hace falta mucho alimento unas 10 más como cocina por eso la espátula ah sí yo sé que no te gusta sumergirte no pasa nada te entiendo te entiendo esto es puro hielo creí que por aquí había más de ese material oh aquí tenemos un geyser un geyser de agua salada por eso mucha temperatura aquí porque el geyser está generando agua con temperatura o sea agua caliente que está entrando por aquí de hecho si le damos clic aquí nos va a decir está eruptando agua a 95 grados centígrados esta cosa quema y por aquí no tenemos nada más por ahora nada 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 no 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 el bosque que me interesa llegar ahí en algún momento una puerta normalmente eso quiere decir que por aquí ya hay una construcción antigua ruinas por ejemplo si lo rompes no lo rompes ¿verdad? que mal porque aparte no me permite ver que es lo que hay adentro solo un cuadrito más me hacía falta vamos a ver si de casualidad alguien subió el nivel ¿quién es? ¿cuándo te hace falta? 1900 te falta un ratito todavía algo que no hemos puesto son los aparatos de investigación digo de decoración vamos a poner esto aquí chistoso mi personaje no está investigando no no está investigando trabajo ciertamente ha entrado una nueva quisiera poner específicamente que todos los que lleguen estén deshabilitados excepto obviamente tú que es tu único y verdadero trabajo bien ciclo 11 de hecho ya nos pasamos por un día vamos a dejarlo por aquí chicos espero que el video les esté gustando estamos todavía en esta meta de sobrevivir vemos que la comida está bajando drásticamente porque agregamos un nuevo duplicante y este bioma es bastante hostil o sea la temperatura es drástica nuestra salvación es posible posiblemente la que está aquí abajo así que pues nada nos vemos en el próximo episodio vamos a intentar pues intentar calentar más esta base y tener espacios más dignos para los pequeños duplicantes porque todo está hecho un asco bueno nos vemos para la próxima hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.